Vamos a poner en una olla agua, la vamos a poner sobre la estufa al fuego, voy a poner una cebolla y vamos a ir agregando las ollas, también voy a ponerle sal, también vamos a agregarle un diente de ajo y una hoja de laurel, le voy a poner el jugo de un limón y vamos a dejar aquí nuestra soya por aproximadamente unos 10 o 15 minutos, así que vamos a esperar aquí a que se hidrate nuestra soya, una vez que han pasado ya más o menos 15 minutos, vamos a escurrir nuestra soya, bueno pues yo ya tengo aquí la soya, yo ya la he escurrido, lo que yo voy a hacer es enjuagarla un poquito, pero bueno esto es opcional, yo si la voy a enjuagar para que no tenga tanto sabor a soya, entonces vamos a enjuagarla, una vez que hemos enjuagado la soya la vamos a escurrir muy bien, vamos a presionar ya sea con unas manos o con nuestra cuchara, para que escurra todo el exceso del agua y bueno ya tenemos lista nuestra soya para poder usarla en cualquier guisado, espero que este tip para hidratar la soya les haya gustado, no olviden compartir el video, suscribirse al canal, dejarnos sus comentarios, regalarnos un me gusta y nos vemos hasta la próxima receta.